¿Qué onda bandita del YouTube? ¿Cómo andamos? Hoy nuevamente en un video en nuestra sección de reviews Vamos a hacer el review de este servicio que se llama Clipping Magic Para los que no lo conozcan o para los que vengan aquí preguntándose si vale la pena pagar o no por este servicio Pues bueno, les quiero comentar que este es una página web, un servicio, una aplicación que nos ayuda a lo que es quitarle el fondo a nuestras imágenes ya sea que tengamos a lo mejor una imagen de un producto o que tengamos la imagen a lo mejor de alguna persona nos sirve de una buena manera para lo que es eliminar ese fondo y dejarle de algún color en específico Gente bonita, creo que también no es necesario irnos muy lejos La versión gratuita como tal pues tiene ciertas limitaciones Los que ya la han usado pues saben que aunque quiten el fondo de lo que es la imagen pues realmente nos sale el escrito ahí de que pues clippingmagic.com Entonces vale la pena realmente pagar por este servicio si o no Miren, antes que nada de ello les quiero decir que quitar el fondo de imágenes lo puedes hacer con Photoshop lo puedes hacer con CorelDRAW, etc. Pero que es muchísimo más tardado para editar una sola imagen A veces te tardas Yo lo he hecho, a veces me he tardado hasta media hora para quitarle el fondo a una imagen en CorelDRAW Algo que en Clipping Magic pues me tardo unos 15, 20 segundos o a lo mejor unos minutos si es que quiero que quede un poco mejor la imagen Y es que antes Clipping Magic no era tan bueno realmente te tardabas más tiempo en quitarle el fondo a las imágenes pero que fueron mejorando mucho este servicio Pues bueno, sin más me voy a hacer un poco pequeñito para que vean si vale realmente la pena pagar por este servicio o no Les quiero comentar que yo si lo tengo pagado tengo años pagando este servicio porque pues utilizo mucho lo que es el recortar imágenes porque pues ustedes saben que tengo mi tienda en línea finitusvariedades.com donde muchos productos de los que he hecho reviews aquí pues también los vendo en mi tienda en línea Entonces gente, pues saben que pues como tal se requiere tener las imágenes en fondo blanco para vender en internet que es una manera de tener los productos que se dan de una manera bastante limpia Uy, aquí un mensaje del celular déjenlo, bajo el sonido Ok, una disculpa Miren bandita, yo por ejemplo quiero enseñarles como edite un perrito aquí en Clipping Magic Esta es la imagen original y prácticamente que yo ya no le tuve que hacer prácticamente nada simple y sencillamente el sistema de Clipping Magic me dejó esta vista previa del perrito simplemente yo le cambié los colores aquí un poco para que pues obviamente se viera masa como yo quisiera pero les digo, el proceso es bastante intuitivo es una aplicacióncita bastante fácil de usar es una página web generalmente y pues nada realmente si ustedes me preguntan vale la pena pagar por esto miren, vean, esta es la original y aquí cambia pues a lo que es el fondo blanco este servicio de Clipping Magic ya tiene muchos años probablemente fue de los primeros que salió últimamente han salido aplicaciones para lo que es el teléfono para Android, etcétera pero que vale que yo al menos sigo utilizando este servicio por la facilidad y la rapidez que me ha hecho las cosas si ustedes me dicen vale la pena utilizar este servicio les digo que sí sí vale la pena pagar por Clipping Magic si ustedes realmente conocen un servicio mejor a Clipping Magic y que sea gratuito también díganmelo abajo porque obviamente pues uno no sabe absolutamente todo que sí estamos aquí para ayudarlos a ustedes pero que bueno también uno puede aprender también de ustedes los seguidores, ¿no? entonces banditos ustedes saben que yo aquí hago reviews de todo he hecho reviews bastante negativos sobre algunos lugares algunos servicios por ejemplo otra vez hice el review de PatSocial que como tal pues es bastante mal el servicio al menos a lo que yo yo estuve contratando ese servicio de PatSocial también recordemos que también les hice el otra vez el review de HBO, etcétera, ¿no? me la he llevado así así que bandita pues esta es mi conclusión de Clipping Magic ¿vale la pena? sí obviamente tenemos que pagar sí pero que te ahorra muchísimo muchísimo tiempo editar cinco imágenes a lo mejor en Corel te tardas unas dos horas y editar esas cinco imágenes en Clipping Magic pues a lo mucho va a ser unos 20-25 minutos y se me hace mucho bueno, sin más gente bonita ya saben yo soy Mora Informa en este canal síganme en Instagram también como Mora Informa para más contenido sigan comentando para saber alguna de sus dudas de qué hacemos más reviews o alguna duda que tengan y sin más pues nos vemos hasta el siguiente videíto les mando un beso un abrazo y adiós 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 Mora Informa a conseguir